y en el último semestre colaborador e investigador del Smithsonian Center for Astrophysics de la Universidad de Harvard. Así que, pues, sin más preámbulos, los voy a dejar con el doctor Jorge Iván Zuluaga y espero que disfruten muchísimo de esta conferencia sobre los orígenes y la evolución del universo. Bienvenidos todos al Diploma de Astronomía. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a todos por atender la invitación para pasarse por aquí el día de hoy, en el inicio de este semestre del programa de Diploma de Astronomía de la Universidad. En particular, el día de hoy vamos a hacer, como lo hacemos cada semestre, en un espacio que es abierto, digamos, a todo el público, una conferencia que lo que busca es ofrecer una visión panorámica de lo que será el curso de este semestre del diploma que está orientado específicamente al estudio del universo en su totalidad, o el estudio del universo como un todo. Hace parte de una rama de la, digamos, astronomía o de la ciencia que se conoce como la cosmología. Bueno, muy bien, entonces, titulado la conferencia del Big Bang al Big Ben, digamos, pensando justamente en la idea de que queremos ocuparnos en este rato de hablar de la historia del universo, pero hacerlo de una manera, digamos, que sea diferente a como se hace normalmente, como, digamos, corrientemente se esboza el problema, se aborda el problema. Y es hacerlo desde la perspectiva, digamos, del hombre, desde nuestra propia perspectiva. Normalmente cuando uno piensa en la historia del universo, pues, se imagina galaxias, el Big Bang, el origen de los elementos químicos, la evolución de las galaxias, pero, ¿qué lugar ocupa el hombre justamente en esa historia? Por esa razón, digamos, es que quiero comenzar o quiero poner en el centro de toda esta discusión, o de esta discusión en este rato, justamente al hombre. Y no porque seamos importantes justamente este curso que vamos a iniciar este semestre, es un curso para desbancarnos del centro, digamos, del universo, sino porque cuando uno habla de lo que conoce mejor, las cosas empiezan a funcionarle mejor en la cabeza. Muy bien, entonces, el objetivo del día de hoy es tratar de contar la historia del Big Bang. ¿Y qué es el Big Bang? Bueno, ustedes seguramente sabrán, algunos inclusive tendrán la fortuna de haberlo visitado. El Big Bang es un monumento o parte de un palacio bien importante en la ciudad de Londres, en realidad es un nombre mal puesto a una torre, que se llama la torre, desde el 2012 la torre de Isabel, por la torre de Elisa, la reina de Inglaterra, también se la llama corrientemente la torre del reloj o la torre de Londres. Es un monumento, pues, más o menos que define o que nos recuerda lo que es la ciudad de Londres, que es una de las ciudades más importantes del mundo, y también es un monumento que, digamos, contiene o que, digamos, en él se conjugan cosas de lo que nos hace humanos. Hay muchas cosas, digamos, dentro de este monumento, a pesar de que él obviamente fue un monumento escogido, pudo haber escogido las pirámides, pudo haber escogido el pueblito paisa o la torre Eiffel, pues, cosas todas igualmente importantes, digamos, en términos de creaciones humanas que nos recuerden lo que somos. Este lo escogió obviamente por el nombre, Big Bang o Big Ben, pero al mismo tiempo cuando uno empieza a estudiar o cuando uno empieza a conocer un poco al Big Ben, se da cuenta de que en él, repito, hay cosas que reflejan lo que somos y que se conectan muy bien con la historia del universo. Entonces, el Big Ben es el símbolo, digamos, de uno de los imperios más grandes que ha visto el planeta. Y bueno, vale la pena hacer una claridad aquí, y para ello utilizo este sonido tan hermoso, que seguramente todos recordarán, y es que el Big Ben en realidad es el nombre de la campana más grande que tiene esa torre. Es una torre que tiene un reloj y varias campanas, con las cuales, como escuchamos, se da la hora en la ciudad de Londres. Es interesante empezar a encontrar, por ejemplo, el hecho de que esta campana que tiene el Big Ben se rompió en los primeros años cuando se construyó, y la persona que lo reparó o que la volvió a poner en funcionamiento fue el astrónomo George Aidy. De tal manera que hay un astrónomo metido en la historia del Big Ben, y no es solamente un asunto relacionado con su nombre. Entonces, cada vez que escuchemos estas campanas, o que escuchamos estas campanas en la radio, en un programa de la BBC, estamos hablando del Big Ben, el objeto, digamos, justamente de la historia del día de hoy. Hay una cosa muy interesante relacionada con el Big Ben, y una, digamos, algo que nos gusta a todos, que hace parte de la cultura popular, y es que el Big Ben, como, digamos, obra arquitectónica y como símbolo de Londres, ha sido, además, objeto de muchos productos de la cultura popular, entre ellos el cine, la televisión, y en este caso, por ejemplo, la música. Hay una obra famosa, musical muy famosa, que se llama La Obertura de los Tontos, la invito a que la escuchen. De Super Trump, una banda, pues, famosa, americana, que incluye dentro de la obra musical las campanas del Big Ben. Ahí están sonando. Imagino que todos más o menos reconocen la obra, los que conocen a Super Trump, que me imagino que son la mayoría, pero yo, hay un rango de edades adecuado para que esto pase. Y todo esto, entonces, para decir que el Big Ben hasta está en uno de los productos culturales abstractos, o que nos hace más humanos, como lo es la música. En realidad, la idea de las campanas, de principio, es una cosa, digamos, utilizar las campanas, o que las campanas sean un instrumento musical, es ya de entrada una cosa que nos conecta con nuestra naturaleza más profunda. Entonces, la historia del día de hoy es una historia sobre el universo, pero también es una historia sobre el Big Ben. Y ese es el punto completo del curso de este semestre. Hablar sobre el origen del universo no solamente es hablar sobre el origen de las galaxias, hablar sobre el origen de los elementos químicos, sino que también es, por ejemplo, hablar sobre el origen de las cosas que en la Tierra nos hacen humanos, o incluso de la información que los seres humanos hemos producido en este planeta. El otro objeto fantástico que tiene la torre del reloj, mal llamado Big Ben, como les digo, porque el Big Ben es el nombre de la campana, es este gigantesco reloj, en el que, bueno, que se fabricó desde hace más de un siglo, y que marca la obra con una precisión inferior a un segundo, siendo un reloj de péndulos, siendo un reloj, digamos, construido en el siglo XIX, eso resulta simplemente increíble. Un reloj que solamente se ha parado en muy pocas ocasiones, y que, como ven ahí, pues también ha estado presente en la historia de la cultura. De tal manera, pues, que no estamos hablando de cualquier cosa cuando hablamos del Big Ben, y no es solamente una excusa para ponerle un nombre que rime a una conferencia, sino que estamos hablando, repito, de una muestra más de, digamos, los logros que hemos conseguido como especie. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, pero, ¿cuál es la historia del Big Ben? ¿Cuál es la historia de la torre del reloj de Londres? Que, repito, también podría ser una pregunta que uno pueda formularse acerca de la Torre Eiffel, o las pirámides. Entonces, la respuesta puede ser muy diversa, y aquí viene el enfoque que le estamos dando al curso este semestre. Cuando uno piensa en la historia de algo, uno puede irse hacia atrás, dependiendo de su interés, qué sé yo, al momento en que fue construida. Entonces, podríamos hablar sobre en qué momento fue construida, concebida, digamos, la Torre del Reloj. En particular, la torre fue construida en el año 1859, o, bueno, fue construida, fue adaptada en el año 1859, cuando se puso la campana. Un historiador o de una persona, digamos, que estudie la historia reciente de la humanidad, podría conformarse con esto. Pero tal vez alguien que quiera profundizar más en el origen de esa torre, esa torre está adosada al Palacio de Westminster, donde está el Parlamento inglés, tal vez pueda preguntarse, no, yo quiero ir más atrás y decir, esa torre porque está ahí, está ahí, porque hay un castillo, y porque hay un castillo ahí, ¿de dónde vino la riqueza con la que se construyó ese castillo? Entonces, tal vez, quiera extenderse hasta más atrás, posiblemente varios siglos atrás en el tiempo, hasta el tiempo en el cual Inglaterra empezó a invadir el mundo y a convertirse, repito, en el imperio más grande que ha conocido el planeta. Nosotros hablamos de Estados Unidos como un imperio, y eso es para reírse comparado con lo que es o con lo que fue el imperio inglés. Hay que recordar que Estados Unidos también hacía parte del imperio inglés. Pero alguien, inclusive más agudo, podría decir, no, es que a mí lo que me interesa saber es de dónde salió ese pueblo. Es un pueblo capaz de construir palacios y conquistar el mundo. ¿Qué tiene ese pueblo de especial que lo hace conquistar el mundo? Entonces, tal vez tenga que irse hasta atrás, hasta los pueblos anglosajones que se tomaron, digamos, la isla de Bretaña después de que los romanos cayeron en desgracia. Y si quiere ir más lejos, entonces ir al tiempo mismo en el que los mismos romanos apoderaron de la isla y construyeron grandes ciudades. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo acaba este juego? ¿En qué momento usted deja de decir, bueno, si quiero contar la historia del Big Ben, me tengo que ir hacia atrás en el tiempo, pero cuánto más atrás, ¿cierto? Tal vez tiene que ir hasta el origen del hombre o tal vez incluso hasta el origen de nuestros antepasados más antiguos. Si eres astrónomo, como lo soy yo, como lo es Pablo, la cosa no puede terminar ahí. Y esa es una idea muy interesante que surgió en años recientes en Holanda. Y es que si queremos contar la historia de cualquier cosa, de cualquier cosa, de la ciudad de Medellín, no podemos detenernos ni siquiera en el momento del origen o de la llegada de los españoles a Antioquia, sino que tenemos que irnos aún más atrás, irnos inclusive lo más atrás que podamos. Y ese es el propósito de este rato y el propósito de este semestre. Contar la historia de las cosas, pero desde una perspectiva realmente grande. Ese proyecto en Holanda tiene el nombre de La Gran Historia y es un proyecto que busca contar la historia del mundo desde la perspectiva de la cosmología, empezando desde el Big Bang. Entonces, cuando a usted le pregunten cuál es la historia del barrio Belén, usted dice, bueno, en un principio hizo Dios el cielo, ¿cierto? Pucha, pero ¿cómo así? Solo te estoy pidiendo y me pregunté la historia del barrio. Pues, hombre, esa es la perspectiva que queremos. Si los historiadores y más historiadores conocieran la perspectiva cosmológica de la historia, de cualquier historia, incluso por pequeña que parezca, estamos seguros en el mundo de la cosmología y la astrofísica que serían mejores historiadores de alguna manera. Muy bien, entonces vamos a contar la historia del Big Bang en esa perspectiva y tenemos que comenzar, obviamente, desde el principio. Voy a utilizar, digamos, aprovechando la torre del reloj, aprovechando ese hermoso instrumento, el reloj de la Torre de Isabel para medir el tiempo que dura esta historia. La idea es que ustedes saben que las historias en astrofísica, en cosmología, siempre están llenas de ceros, uno siempre está hablando de números gigantescos, millones, miles de millones, billones, cuatrillones. Y es muy difícil contar las cosas así, sobre todo sabiendo que los seres humanos, a lo sumo, logramos abstraer hasta 100. Más allá de 100, como lo hemos conversado muchas veces aquí en el diploma, uno ya es sencillamente una bestia numérica. A uno le parece que mil y cinco mil son más o menos lo mismo. Y un millón, pues, ni hablar. Para uno es un millón, es mucho, simplemente. La diferencia entre mucho y un millón es casi nula. Entonces, cuando a uno le dicen 13.800 millones de años de historia, uno es, a uno, y al mismo tiempo le dicen hace cuatro millones de años, a uno más o menos le están diciendo lo mismo. Uno sabe que es diferente, pero uno no entiende la magnitud de la cosa. Entonces, desde hace mucho tiempo, los divulgadores se han inventado maneras de representar esos números. Y una muy famosa es utilizar el calendario o los relojes para representar esa historia. Famosa, por ejemplo, en la serie Cosmos, es la idea de utilizar un calendario, el calendario cósmico, y representar sobre el calendario, en los meses, los días y las horas, suponiendo que el universo, el PIB-BAN ocurre el primero de enero, a primera hora, y la humanidad, digamos, el último logro de la serie Cosmos se realiza el 31 de diciembre. Esa es una idea en la serie. Pero a mí me gusta otra, y sobre todo que voy a aprovechar que tenemos un reloj aquí famoso para utilizarla, y es la idea de qué tal si la historia se desarrollara en lo que dura las manecillas, el indicador horario de un reloj en recorrer todo el reloj. Es decir, vamos a suponer que el PIB-BAN comenzó a la medianoche de un día, el día cósmico, a la medianoche del día cósmico, y que esta conferencia se está realizando cuando el reloj vuelve a ese punto. Ahora, como ven, eso no es un día completo, sino que es mediodía, de medianoche a mediodía, pero digamos que es suficiente para alguien que trabaja, ya después por la tarde uno se dedica a descansar, entonces es suficiente que hagamos la analogía con mediodía. Por otro lado, lamentablemente, desde tiempo histórico, los relojes no contienen las 24 horas del día. Me gustaría que alguien nos ayudara alguna vez a entender exactamente por qué empezaron a construirlo solamente con 12 divisiones, seguramente por facilidad, pero bueno, en este caso nos tenemos que acomodar. Entonces, si utilizamos esa analogía de que el Big Bang ocurrió a las 12 a.m., de lo que yo llamo ahí las Big A.m., unas horas bien grandes, por ejemplo, la Tierra y la Luna se formaron alrededor de las 7 de la mañana, toda la madrugada, ¿qué pasó durante toda la madrugada? Y como les digo, esta conferencia y el metal con el que se hizo la campana del Big Bang se fundaron al mediodía, a las 12 del Big Meridiano, a las 12 meridiano de ese Big Día, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a utilizar esto, voy a estar haciendo referencia a este reloj para que recuerden entonces la analogía. Muy bien, entonces, ¿dónde y cuándo comenzó todo? Esa es la pregunta del millón en términos estrictos. Si usted va a contar la historia de cualquier cosa, tiene que irse hasta lo más atrás que pueda. Lo más increíble de todo es que lo que sabemos hoy por hoy, o lo que sabemos hoy por hoy de la cosmología es que no hubo estrictamente hablando un comienzo y que el universo posiblemente ha existido por siempre. Ahora, es muy importante ahí clarificar a qué nos referimos por el universo, ¿cierto? La historia que nos cuentan, lo que nos cuentan, digamos, la cultura popular de que hubo un momento en el que todo comenzó, es una historia que hoy se ha enriquecido gracias a los desarrollos en la manera como entendemos el funcionamiento del mundo. Lo que mejor, digamos, los que mejor entienden cómo funciona el mundo, utilizando nuestros mejores elementos sobre el funcionamiento del mundo, hemos llegado a la conclusión, digamos, se ha llegado a la conclusión utilizando esos elementos de la física que posiblemente el universo en el que fue creado la campana del Big Ben es uno más de una espuma prácticamente infinita y eterna de una cosa que se conoce como el multiverso de la inflación caótica. Un término que puede sonar como a que les voy a vender algún tipo de medicina cuántica o un tratamiento con baños de neutrinos pero la verdad es un término al que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Ahora, muchos amigos que obviamente tienen otras creencias me dicen que esto es posiblemente tan arbitrario como creer que hubo una mano divina ¿cierto? un arquitecto un creador que simplemente sopló o dijo habrá cadabra y la cosa comenzó cuando él lo hizo. pero hay que tener muy claro una cosa este resultado no es un esfuerzo desesperado de los cosmólogos por tratar de explicar algo que no pueden no. Esto que hay aquí repito es el resultado de aplicar lo que mejor sabemos sobre el mundo. Einstein decía que cuando uno está en el borde de la ciencia cuando uno está ya en las fronteras en donde digamos no quedan evidencias no queda manera de obtener evidencia porque lamentablemente no hay manera fácil de obtener evidencia sobre la existencia de este multiverso lo único que nos queda es un principio y es un principio racional y ese principio racional dice cualquiera sea la explicación que usted vaya a sacar por favor que sea sencilla hombre por favor o sea no se vaya a poner a inventar 27 cosas diferentes o complejas para poder explicar el asunto porque hombre si no hay manera de escoger o de saber si es verdad o sea guiémonos por un principio de economía intelectual ahora cualquiera podría decir economía un dedo un papirotazo pum y empieza el universo esa economía que más se necesita si pero es que cuando usted coge un dedo y empieza el universo primero tiene que explicar el dedo y el dedo donde estaba y quien creó el dedo y la mujer que embarazó al dedo o sea la mujer embarazada que tuvo el dedo y después usted tiene que decir que estaba hecho el dedo y si el universo nació después de un papirotazo entonces había un universo previo donde estaba el dedo entonces hay un montón de cosas que están detrás de una hipótesis alternativa que lamentablemente son demasiado complicadas esta hipótesis viene de de cantar hasta la saciedad hasta obtener un hilito delgaditico todas las hipótesis sobre el funcionamiento del mundo natural cuando utilizamos la hipótesis más sencilla de todas esta es la conclusión vivimos en un baño de espuma vivimos en medio de la espuma de un gigantesco y eterno océano cósmico infinitamente vasto y en ese infinito infinitamente vasto obviamente esta es una fotografía que podría uno recordar alegóricamente lo que es esa espuma existe una burbujita y en esa burbuja digamos estamos vivimos nosotros ahora bien decir que hay un hay un universo así que no hemos podido observar lamentablemente estamos desconectados no es fácil observar esos otros universos de ese multiverso no significa decir que no hubo un origen porque es que resulta que a pesar de que hay una hay un hay un multiverso preexistente según las últimas teorías de la física cada una de esas burbujitas tiene una historia particular una historia separada y la historia de nuestra burbujita es la historia que vamos a contar cuando uno habla del origen del universo se refiere es al origen o la historia del universo se refiere al origen y la historia de la burbujita en la que nosotros estamos viviendo bueno el que quiera explicarle esto a un niño pues va a tener una serie de problemas porque los niños tienen una característica que no tenemos los adultos y es que los niños no comen cuento ¿cierto? los adultos comemos cuento dependiendo de quienes lo dicen ¿cierto? entonces si una persona autorizada entonces uno dice no pues será creele o si no uno dice no entiendo pero los niños no comen de cuentecito ¿cómo le va a explicar a usted un niño que vive una burbuja si el niño le va a preguntar ¿qué hay afuera de la burbuja? porque no inventamos aviones para salir de la burbuja ¿cierto? esa va a ser una cosa es muy importante que ustedes entiendan que es muy difícil pintar o hacer un modelo en plastilina del multiverso que casi ninguno no, no ninguno de los que hay aquí tiene los elementos cognitivos necesarios para cerrar los ojos y decir ya estoy viendo el multiverso no, eso no es posible entonces a los que cerraron los ojos ahorita no, no no lo cierren hombre la única manera para acceder a esta idea es a través de la abstracción es a través de esencialmente pensar en la idea de que existe un espacio un espacio tiempo ¿cierto? que se extiende infinitamente y en ese espacio tiempo hay regiones separadas unas de otras por distancias absolutamente inconmensurables y que serían imposibles de recorrer ni siquiera para la luz esa es la manera como usted tiene que pensar el universo simplemente algo que no tiene límite ahora dentro de ese universo que no tiene límite hay una zona hay una región que es esférica que es esférica y que es lo que nosotros llamamos nuestro universo esa zona es la zona sobre la que vamos a contar esta historia las teorías que les menciono que son las teorías más sencillas más simples que tenemos sobre el universo explican que esas burbujas que hay en ese multiverso cuando nace están continuamente creciendo todas las burbujas de ese multiverso están creciendo y lo están haciendo de una manera extremadamente veloz súper rápida se llama un crecimiento exponencial parecido a lo que sucede cuando digamos uno pone conejos a reproducirse sin la incidencia de ningún tipo de depredador sin ningún tipo de cocinero los conejos se empiezan a tener conejitos y los conejitos a reproducirse entre ellos y en un momentico usted ya tiene toda Colombia llena de conejos por eso es tan importante los cocineros y los depredadores entonces resulta que el crecimiento del espacio del volumen de estas burbujas es exponencial cada segundo la burbuja crece al doble de lo que creció en los segundos anteriores al siguiente segundo crece el doble de lo que ya había crecido y así sucesivamente a ese fenómeno se lo llama en la cosmología inflación una cosa muy interesante también sobre cada burbuja para que lo tengamos muy presente es que cada burbuja se rige por leyes de la física completamente diferentes a los que alguna vez han soñado con alcanzar un rayo de luz les cuento que existe un multiverso un universo en este multiverso en el que la velocidad es 20 kilómetros por hora la velocidad de la luz de tal manera que usted tiene una moto una FZ una Yamaha que vaya 80 posiblemente podría alcanzar a la luz en ese universo ah no perdón un momentico no porque si la velocidad de la luz en ese otro universo es 20 kilómetros por hora las motonetas no podrían pasar de 20 kilómetros por hora las leyes son diferentes las constantes son diferentes pero digamos siguen habiendo ciertas restricciones fundamentales las leyes de la física las constantes de la naturaleza las propiedades de las partículas que vemos en este universo son completamente aleatorias y particulares no fueron puestas por nadie el universo no fue diseñado por nadie lo que nosotros vemos es el equivalente a un juego de lotería increíblemente grande este universo si el universo si el multiverso tiene un número infinito de burbujas estamos en una tanta y el juego de las constantes que nos tocaron es completamente arbitrario ahora bien no todas las burbujas son iguales no solo porque las leyes de la física sea diferente en cada una de ellas sino porque en algunas burbujas y ese parece ser el caso no parece ser el caso no desde que estamos dando esta conferencia es el caso de esta en algunas de estas burbujas ocurre un fenómeno fantástico ahora una cosa importante para decir estas burbujas de las que les estoy hablando del multiverso contienen en su interior esencialmente nada son burbujas vacías y uno dirá pero si están vacías pero como que van a haber burbujas no si es espacio absolutamente vacío pero resulta que el vacío el vacío es una de esas ideas que lamentablemente nosotros tenemos como clavadas en la cabeza desde Aristóteles como una cosa que no tiene absolutamente nada que es digamos un contenedor nulo y por lo tanto no puede existir es una idea imagínense de hace dos mil años y todos nosotros en la cabeza tenemos la idea de que ese es el vacío el vacío es una cosa increíblemente rica lo sabe la física hoy en día usted llega y chupa de una burbuja de una de una de una región del espacio se chupa todo el aire se chupa las partículas que quedan ahí tiene que chuparse hasta la luz tiene que tapar con cartulina negra para que no entre la luz tiene que tapar con un mecanismo para que no entre los campos magnéticos el campo magnético de la tierra y una vez usted ha hecho todo eso y ha sacado todo lo que hay adentro usted siempre sabe que le queda un poquito bueno pero si usted hace el ejercicio mental de sacarlo todo dice la física contemporánea que todavía le quedan cosas ahí esa burbuja entonces está vacía pero eso es un vacío muy especial resulta que según la física contemporánea hay vacíos de vacíos usted imagina una cosa que no tiene nada y es diferente de otra que tampoco tiene nada hay aquí un vacío y hay aquí otro vacío son vacíos completamente diferentes pues bien resulta que cuando una región vacía una de esas burbujas vacías el vacío de esa región súbitamente se convierte en un vacío diferente se produce algo parecido a lo que ustedes están viendo en este en este en este experimento muy bonito lo que ven ahí ustedes es un vaso con agua ese vaso con agua está enfriado a 10 grados bajo cero si está a 10 grados bajo cero pues debería estar congelada el agua pero no lo está a eso se lo llama tener agua sobre enfriada a veces le pasa a uno en la coca cola uno va a ir comprar una coca cola en la tienda y le vende una coca cola increíblemente fría y uno dice esto porque no está congelada y usted apenas la abre pum la coca cola le devuelve hielo por dentro y usted pide que le devuelvan la plata porque quiere tomar un bloque de coca cola ¿cierto? bueno no falta que toma la coca cola así pero entonces ese fenómeno se llama ese fenómeno se llama tener agua sobre enfriada eso le pasa a la burbuja en la que nació nuestro universo estaba hecha de vacío se expandía de forma increíblemente rápida y de un momento a otro el vacío cambió y al cambiar se produjo algo parecido a lo que ustedes ven ahí es un milagro que en el caso del agua es un cambio es la misma agua es el mismo vacío pero el agua ahora está en un estado diferente antes el agua se acomodaba a la forma del vaso y después de ello se convierte en un sólido en el caso del universo en los primeros instantes pasó algo parecido inmediatamente la burbuja creció y el vacío se convirtió subitamente en otra cosa ocurre el milagro el milagro más importante para nosotros en este momento y es que ese vacío empieza súbitamente a descomponerse imaginen ya les estoy diciendo que me acepten que el vacío no es vacío ahora les tengo que pedir que me acepten que hay dos vacíos diferentes y en tercer lugar y uno sin desayunar les pido que me acepten que una vez el vacío pasa de un estado a otro se convierte o se descompone la descomposición la descomposición es un fenómeno muy natural en realidad cuando el agua pasa del líquido a sólido se chupa el calor externo se chupa el calor externo yo no sé si ustedes lo habrán experimentado lo habrán experimentado pues hombre esa botella al convertirse de líquido a sólido inmediatamente inmediatamente digamos absorbe todo el calor que hay perdón perdón es a la inversa cuando el líquido pasa inmediatamente de líquido de agua líquida a agua sólida se produce calor es increíble se produce calor y la razón es muy sencilla y es que el agua estaba obviamente desorganizada era un caos en ella había digamos calor y cuando se convierte en sólido todo ese caos y todo ese calor para donde se va eso le pasó al vacío inicial del universo al convertirse en un vacío a otro súbitamente se generó una cantidad infernal de energía y créanme o no toda esa energía esencialmente los tiene a ustedes ahí sentados ustedes y yo somos hijos y toda la luz que ustedes ven aquí y toda la energía que ustedes ven aquí somos hijos esencialmente de la desintegración del vacío en un sistema de inflación caótica me voy para el parque de río y vendo un par de recetas de medicina cuántica con eso bueno es cierto que para entender esas cosas uno pensaría que se necesita algo más que los conocimientos básicos de ciencia de un bebé ¿cierto? pero la verdad es que en el mundo hay cosas muy complicadas que ustedes ya saben y que yo creo que no es que sepan muy bien yo lo que creo es que ustedes se acostumbraron a saber la primera clase del curso de cosmología de este semestre busca tratar de demostrar que es imposible demostrar que el sol no gira alrededor de la tierra si oyeron las declaraciones de un sacerdote egipcio en estos días que dijo que el sol no estaba en el centro del sistema solar sino que le daba vuelta a la tierra pues tienen razón ¿cierto? no hay absolutamente ninguna manera de probar que el sol está en el centro del sistema solar para un bebé bueno esencialmente para la inteligencia de un bebé para la de un niño y hasta para la de un adulto la verdad es que todos ustedes están convencidos de eso no sé si alguno ha ido al sol no al sol no entonces todos ustedes están convencidos de eso por una razón muy sencilla se acostumbraron a escucharlo desde que estaban pequeños y se acostumbraron a escucharlo de gente increíblemente inteligente y que era capaz de abstraer es que para imaginarse al sol no dándole vueltas a la tierra es que el sol es una cosita chiquitica que está en el cielo que uno la tapa con el meñique para imaginarse que es una cosa gigantesca y que la tierra es la que se rige por él uno tiene que ser un marihuanero de tiempo completo uno tiene que estar muy subido de la cabeza hombre pero se los juro por esta cruz bendita perdonen las expresiones muy tan paisas es como para darle fuerza al argumento váyanse para la casa ahorita y pregúntense ¿cómo le va a probar a usted a su hijo que el sol está en el centro del sistema solar y no se vale sacarle un dibujo de un libro de cuarto de primaria de sociales no 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 se vale sacarle un dibujo se vale solamente hacer lo que ustedes me están pidiendo que les haga no que les hable de inflación caótica sino que les hable de cosas concretas ¿cierto? ustedes quieren una prueba de la inflación y del multiverso bueno estoy refiriendo que todo el mundo quiere una prueba de la inflación y lo que yo les estoy tratando de explicar es que esta es la historia empiece a aprendérsela y repítala todas las mañanas como un mantra ¿cierto? en más o menos unos seis meses usted se la cree completa bueno no porque se la tenga que creer yo no lo obligo a usted a creérsela yo no quiero que usted se la crea no porque si yo le hago una apuesta le apuesto mi carro mi casa mi familia no mi carro mi casa le apuesto todo lo que quiera a que si usted el día de hoy empieza a estudiar física astronomía y cosmología dentro de 15 años usted ya no solamente va a ser un creyente y va a ser alguien que repite sino que usted va a decir definitivamente esa es la única manera por lo menos con la síntesis que tenemos hasta ahora de la ciencia y lo otro que le voy a decir es usted repite como un mantra durante seis meses y en seis meses yo salgo y le digo bueno ¿sabes qué? hay una manera más sencilla y usted ah pero ¿cómo así? yo ya me aprendí esta no importa desaprendela que le hace que importa ¿cierto? que es la diferencia con otras historias en las que no usted simplemente bueno tiene que creérsela bien resulta que entonces el universo nace en la inflación repito inflación es la burbuja que empieza a crecer y en un momento dado algo pasa dentro de la burbuja y la burbuja se descompone y produce una cantidad de energía partículas y calor que es el nombre que tiene el nombre de Big Bang el Big Bang es el momento en el que aparece toda esa energía que fluye y que baña todo el universo por completo las partículas que ustedes tienen en su cuerpo hay partículas en su cuerpo los electrones de su cuerpo los átomos de hidrógeno de su cuerpo nacieron en ese momento todos nosotros todos nosotros también algunos átomos que hay en la campana del Big Bang nacieron en el momento en el que el vacío de la inflación se descompuso se convirtió en otra cosa un regalo una herencia fantástica que nos dejó la inflación es que por naturaleza el espacio vacío se expande por naturaleza eso es completamente espontáneo en el espacio vacío el espacio vacío solamente digamos se comporta de otras maneras y tiene materia entonces la inflación le dio el empuje cuando apareció la materia después de la inflación la expansión ya tenía un impulso entonces una pregunta que nos hemos hecho siempre es ¿por qué el universo se está expandiendo? ¿quién influó esa bomba? ¿quién le está echando aire a esa bomba? y la respuesta es el aire o el que infló esa bomba fue el vacío del periodo inflacionario que de manera muy natural produce digamos una expansión acelerada cuando terminó la inflación entonces cuando el vacío se infló se infló y se descompuso se perdió todo el poder para continuar con la inflación se murieron los conejos todos los conejos quedaron absolutamente estériles y no pudo seguir creciendo el conejo bueno algunos digamos todavía están embarazados entonces siguieron teniendo conejitos por un tiempo pero después de eso no pudo no había más potencia para seguir inflando a esa velocidad y el universo quedó convertido en esto la burbuja les voy a decir miren este es el tamaño de nuestro universo algunos que preguntan si el universo es infinito el universo definido como la burbuja inflacionaria en la que nosotros estamos tiene un tamaño que es igual en metros a un uno seguido por 10 mil millones de ceros ese número es impronunciable si un uno es seguido por 6 ceros se llama millón y si es seguido por 36 ceros se le llama sixtillón si es seguido por 120 ceros se lo llama un google un google un google un google y si alguien quiere hacer un chiste pues le cambia el orden de la letra y lo llama google entonces google es un uno seguido de 100 ceros pero si es un uno seguido de 120 ceros se llama un veintillón pero los nombres se le acaban a uno rapidito 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 y este número es un número serio este es un número que se llama un google un google plex es un google multiplicado por sí mismo un número google de veces este es un número inmenso un número inmenso para ustedes que no saben si no contar hasta 100 yo sé contar hasta 102 para ustedes que no saben si no contar hasta 100 eso no tiene absolutamente ningún sentido pero créanme cuando les digo que es muy grande inclusive algunos le tienen un apodo por ahí en la calle lo llaman infinito infinito o sea la diferencia entre infinito y un uno seguido de 10 mil millones de ceros es prácticamente nula ahora lo que pasa es que infinito es un concepto infinito es que si usted arranca a caminar hoy por su burbuja del multiverso esencialmente la burbuja sería infinito si usted nunca parara si usted nunca se detuviera y le voy a decir una cosa como la burbuja se está expandiendo nunca se va a detener usted siempre va a caminar y va a caminar y como usted camina tan despacio más pachocho que un chucho usted siempre va a encontrar espacio porque se está creando nuevo espacio todos los días entonces si alguien le pregunta en la revoltería de qué tamaño es el universo no se ponga a explicarle todo esto y más bien dígale infinito infinito pero si el que le pregunta es un buen amigo suyo si en telecones se toma dos cervecitas bueno o dos piñas y le explica con cuidado que existen infinitas burbujas y vivimos en una burbuja inmensa en el momento en el que terminó la inflación ese era el tamaño de nuestra burbuja pero lo que ustedes ven en el universo lo que los astrónomos están fotografiando en el cielo no es todo lo que hay lo que los astrónomos están fotografiando en el cielo hace parte de una cosa que se conoce en la cosmología como el universo observable miren que si el universo empezó la inflación empezó hace miles de millones de años la luz de toda la burbuja completa no nos alcanzaba a llegar la zona de la burbuja del multiverso en la que estamos de la que no se ha alcanzado a llegar la luz porque alcanzaba a llegar el bus desde por allá se llama el universo observable cuando la inflación terminó el universo observable tenía el tamaño de un grano de arena un milímetro de diámetro en ese milímetro estaban contenidas toda la energía y todas las partículas de todas las galaxias que usted ve en el cielo todo estaba contenido en ese milímetro de espacio cuando a uno le dicen que el Big Bang entonces es que el universo arrancó como un punto pues esencialmente tampoco es que le estén diciendo nada de mentira simplemente que le están dando la respuesta que yo voy a llamar a partir de ahora respuesta de revueltería cierto es una respuesta válida todo empezó a partir de una cosa de un milímetro pero tengan en cuenta una cosa ese milímetro no tenía paredes en principio había un milímetro al lado en el que viven otros extraterrestres que creen que el universo es del tamaño de un milímetro cuando terminó la inflación y al lado hay otro que toda la superficie de esa manzana de esa burbuja en la que nosotros vivimos está llena de universos observables para sus respectivos para sus respectivos digamos habitantes no hay paredes en nuestra burbuja que nos impidan movernos de un milímetro a otro excepto que no podemos movernos con mucha velocidad y así comenzó entonces toda la historia del Big Bang comienza en ese milímetro en donde hay una cantidad que ya se imaginarán pues que es muy grande de energía de luz y de partículas cosas muy interesantes ocurrieron por ese entonces que hoy en día hacen lo que este auditorio es por ejemplo cuando el universo nació primerito solamente habían tres fuerzas ustedes saben que hoy hay cuatro pero en ese entonces habían tres uy que paso nos robaron la otra la otra cuando llegó vino de otro multiverso no resulta que dos una de ellas en realidad es dos hoy en día y la razón es que esa hoy en día nosotros tenemos dos fuerzas una fuerza que es la fuerza de la electricidad y esa fuerza es bien particular y la otra es una fuerza que le cambia la personalidad a las partículas elementales es una fuerza súper rara que es la que produce la pues que en última instancia produce la desintegración radioactiva pues los físicos estudiando esas dos fuerzas descubrieron que esas dos fuerzas simplemente son la misma disfrazada de dos diferentes entonces esencialmente en aquella época no habían máscaras esa fuerza era una sola el universo también de aquel entonces era muy distinto no como en este auditorio había materia y antimateria ustedes saben que existe la antimateria algunos piensan que es una cosa también esotérica y no dudaría que a uno en el centro en el parque de Río le venden frasquitos de antimateria para la depresión o para el mal de amor es una palabra muy especial la antimateria se ha sido utilizada digamos en la ciencia ficción para hacer un montón de cosas y resulta que la antimateria es materia tiene la peculiaridad que no se puede ver con la otra forma de materia entonces por ejemplo existen unas partículas que se llaman electrones muy conocidas por ustedes todos ustedes están llenos de ellas y existen otras que se llaman positrones y esos positrones cuando se ven con un electrón de lejos de lejos explotan instantáneamente eso es una cosa bestial entonces resulta que este universo cuando nació nació lleno de materia y de antimateria había antimateria en este universo para venderla en Carrefour y en Home Center por toneladas todo el universo por cada persona que hay aquí había una cantidad igual de materia en la forma de antimateria en el universo primitivo pero sucedió una cosa muy curiosa y es que cuando el universo se enfrió o empezó a enfriarse sucedió algo muy extraño y es que la aparición o el hecho de que estas dos fuerzas estaban juntas de repente se volvieron dos diferentes creó una pequeñísima diferencia una pequeñísima diferencia entre la cantidad de materia y de antimateria por cada diez mil millones de partículas diez mil millones una partícula por cada porque había mucho más que eso que había en el universo primitivo habían diez mil millones de antipartículas ¿qué sucedió? a medida que el universo empezó a expandirse las antipartículas y las partículas bueno pero ustedes dicen si no pueden vivir juntos un electrón y un positrón ¿cómo en el universo primitivo convivían? la razón es muy sencilla al mismo tiempo que en una esquina del universo dos bergajos de esos se daban duro había otra esquina del universo en la que un rayo de luz creaba dos creaba otro par entonces pues allá se estaba muriendo uno pero pues aquí estaban haciendo otro para crear antimateria se necesitan pues bastante se necesita bastante una palmada en la cabeza de una persona no crea antimateria un golpe en una mesa tampoco un martillazo no crea antimateria un rayo láser golpeado contra un muro no crea antimateria se necesita una cantidad de energía bestial ¿saben dónde crear antimateria aquí? en los hospitales hay aparatos en los hospitales capaces de crear antimateria con los aparatos con los que nos hacen tomografías ¿cierto? los elementos radioactivos crean antimateria espontáneamente usted se arritima un muro aquí en cualquier parte a los muros de la universidad de Antioquia y del muro sale antimateria y esa antimateria sale por ahí no dura nada eso sí porque claro enmediatamente encuentra bonche con los electrones que hay en el ambiente crear antimateria es muy duro pero estamos hablando del Big Bang esto está extremadamente caliente la posibilidad de que cuando se moría antimateria por allá se creara por acá era absolutamente buena pero cuando el Big Bang empezó a enfriarse ya no había posibilidad de crear más antimateria y materia entonces cada vez que desaparecían dos por allí no se reemplazaban y como ustedes ven esto es un escenario para el desastre el universo estuvo a punto como Colombia de colapsar yo no sé si se acuerdan que en un momento dado qué pena recordar estos malos momentos pero no yo lo recuerdo porque para mí es un orgullo decir que Colombia sobrevivió a eso y es que en un momento dado Colombia fue un país no viable este país no tenía absolutamente ningún futuro estamos hablando de los años 90 cuando yo terminé cuando yo estaba haciendo mi bachillerato en ese entonces por ejemplo les cuento una anécdota personal a mí no me llevaron al ejército porque todos los que estudiábamos en el colegio éramos una manada de sicarios era un país bastante duro yo gracias a Dios estaba muy joven y no entendía casi nada pero mis papás qué pesar a los que les tocó vivir esa época es dura al universo le pasó algo parecido cuando tenía un milisegundo empezó toda la materia a desaparecer toda pero para dónde van no no todos empiezan un bolche por toda parte por allí había un electrón y inmediatamente encontraba un positrón nos salvó están todos ustedes aquí sentados escuchando esta conferencia que había una pequeñísima diferencia todos ustedes mírense por favor las manos y vean los electrones de sus manos son sobrevivientes a un periodo de guerra intestina intensa que hubo al principio del universo por cada electrón que usted se saca de la mano habían por cada electrón había 10 mil millones de electrones en el Big Bang que desaparecieron no cabría la gente en este universo donde la tuviéramos que hacer gente con todos esos electrones gracias a Dios desaparecieron los electrones cuando el universo al universo le pasó esta catástrofe catástrofe que ocurrió un milisegundo después del Big Bang se llenó absolutamente de luz si a usted le preguntan una revoltería de qué está hecho el universo no hay absolutamente ninguna duda de que si usted vino al diploma responda el universo es pura luz pura luz por cada partícula por cada átomo que hay en el universo hay aproximadamente 10 mil millones entre mil millones y 10 mil millones de partículas de luz ¿dónde está? si uno se mete a la cama y no hay luz ¿cierto? o le apagan la luz se va la luz ahí se huele la luz ¿cierto? ¿dónde está la luz del universo? resulta que en ese entonces la luz del universo efectivamente era una luz bastante notable eran rayos gamma rayos X imagina el universo lleno de rayos X pero el universo se estaba expandiendo y aunque ustedes no lo crean a la luz como a los gases la luz como los gases también se enfría la luz de mucha de muy alta energía de ese entonces eran rayos X rayos gamma se ha enfriado a lo largo de los últimos 13 mil 800 millones de años y hoy es una luz absurdamente fría que no se puede detectar con el ojo humano la temperatura los astrónomos y los físicos le ponemos temperatura a la luz a usted lo han visto uno va por ahí y le dice la temperatura de la luz de un bombillo yo lo he visto ya en home center inclusive voy a comprar un bombillo y me dicen que temperatura es la luz ah no este bombillo es de 10 mil grados pucha no yo no quiero eso que miedo eso para la casa no no la luz tiene temperatura de 10 mil grados y este bombillo que temperatura tiene 6 mil grados cuando le digan que un bombillo tiene temperatura de 6 mil grados es un bombillo de un burdel entonces no compre ese bombillo los bombillos de 6 mil grados y 3 mil grados son bombillos rojos los bombillos de 10 mil grados es esta luz blanca esta luz blanca es luz de 10 mil grados entonces ¿qué sucede? la luz de miles de millones de grados del principio del Big Bang hoy es una luz que tiene una temperatura de 270 grados bajo cero ¿cómo se ve esa luz? solo se la puede ver no se la puede ver con estos ojitos que han de comer los gusanos estos ojitos solamente ven luz con temperatura mayor a 6 mil grados o sea del rojo para arriba y no más allá de 10 mil que a mí me ponen adelante una máquina de rayos X como cuando uno le saca la radiografía de los dientes uno va allá y uno le dice aparece ahí un aparato que pasa por ahí esta gente que está haciendo hombre ¿cierto? pero no van a tomar una foto y resulta que lo están iluminando con una lámpara de rayos X pero es que sus ojos no pueden perseguir por encima de una cierta temperatura de la luz entonces la temperatura de la luz que vemos hoy que hay hoy en el universo que llena el universo por montones es 270 grados bajo cero sus ojos no la pueden percibir ¿sabe quién la percibe? una antena miserable de un televisor de los que tenían antena porque hoy en día todos tenemos esas antenas o tenemos cables que vienen por ahí el universo está lleno de luz que no podemos percibir y ustedes seguramente saben que esa luz está siendo estudiada por los astrónomos después de ese resplandor impresionante en donde el universo se llenó de luz quedaron los sobrevivientes y esos sobrevivientes rápidamente se organizaron y en muy poquito tiempo crearon la materia en muy poquito tiempo el universo que antes eran solo partículas y luz rápidamente pasó a estar hecho de hidrógeno y helio si en la revoltería le preguntan de qué está hecho el universo usted dice de luz y unas cositas ahí que no valen la pena pero si le preguntan no profundiza por favor entonces usted le dice bueno listo le voy a contar qué son las cositas que no valen la pena la mayor parte del universo está hecho de hidrógeno y helio y es increíble porque hasta hace un tiempo no lo sabíamos el helio es increíblemente escaso a pesar de que a uno le parezca pues que se consigue fácil si uno va a montar por ejemplo un negocio una papelería uno consigue pipetas de helio a 200 mil pesos más facilito helio hay en los globos en los parques pero el helio es rarísimo el helio no lo conocieron los primeros químicos no lo conoció Aristóteles el helio es una sustancia rarísima entonces saben que el nombre de helio viene del nombre del sol del dios sol y fue porque el helio fue descubierto por los astrónomos y el hidrógeno no el hidrógeno si se conocía es muy fácil usted mete hace un cortocircuito dentro de agua y sale hidrógeno simplemente es así de sencillo no repitan eso en casa o repítanlo con un adulto irresponsable si usted mete hace un cortocircuito en agua pero usted no vaya a meter el dedo ahí de ahí le sale humo y ese humo es hidrógeno es más haga el cortocircuito y prenda una llamita con otro adulto más irresponsable y sale candela porque el hidrógeno es increíblemente volátil hidrógeno y helio a propósito y el hidrógeno se creía que era muy raro una dama una señora fue la que descubrió que el universo estaba hecho casi todo de hidrógeno y saben que pasó era un tiempo en el que el mundo de la ciencia era bastante misógeno nadie le creyó a la señora esa señora trabajaba justamente en la universidad de Harvard hoy en día gracias a ella y gracias a otros astrónomos sabemos que el universo es principalmente hidrógeno y helio todo esto pasó en aproximadamente 10 minutos toda la historia que acabo de contarles hasta aquí ocurrió en aproximadamente 10 minutos los primeros 10 minutos del universo fueron cruciales en los primeros 10 minutos se creó la materia como la conocemos pero el universo era muy distinto a lo que es hoy en día el universo no es lo que vemos en esta habitación que es un lugar incluso fresquito sino el universo era un infierno una manera de imaginarse como era el universo en ese entonces es imaginarse vivir dentro del sol el universo era como estar dentro del sol y como es el interior del sol pucha candela una cosa absolutamente infernal llena de calor y obviamente de gases extremadamente calientes la historia que acabo de contarles que es la historia crucial y la más difícil de creer porque es la más remota en el tiempo no hace mover en lo absoluto a nuestro reloj cosmológico no ha pasado el mediodía y ya se creó toda la materia es increíble que la mente humana con su poder de abstracción sea capaz de entender algo que ocurre en escalas de tiempo inclusive más pequeñas que las que el mismo puede concebir tenemos pruebas muy poderosas muy grandes de que el universo de que estas cosas pasaron entonces no se trata en este caso de creer o empezar a repetir por seis meses sino que realmente hay evidencia de que la materia y la antimateria se aniquilaron hay evidencia de que el hidrógeno y el helio se fabricaron en ese entonces y hay evidencia de que el universo era increíblemente caliente y denso en aquel en aquel tiempo tuvo que pasar un segundo del tiempo cosmológico ¿cierto? de ese gran reloj o cuatrocientos mil años si ustedes quieren utilizar un número que no se entiende ¿cierto? para que el universo pasara de ser candela a estar en la absoluta oscuridad y ese periodo de absoluta oscuridad que vino después del fuego del Big Bang y que repito se produce después del primer segundo en ese periodo de oscuridad el universo fue extremadamente especial hoy en día uno se va para Río Negro y mira así el cielo y un montón de estrellas muy bonito entre las nubes obviamente y si llevo amigos que sepan de astronomía sacan binoculares no pues eso sí que ve estrellas hermano porque cada vez que saca unos binoculares se multiplica por cien el número de estrellas que puede ver y si sacan un telescopio y si usted bajó a las páginas de los astrónomos usted sí que ve estrellas y cuando no las ve usted sabe que ahí están lo que pasa es que usted no puede verlas pero esta época del universo que le sucedió a la época del fuego de ese primer digamos segundo fue una época de completa y absoluta oscuridad el universo tuvo un periodo oscuro pero ese periodo oscuro en realidad era un periodo en el que estaban ocurriendo cosas bajo cuerdas porque como dice el dicho donde hubo juego cenizas quedan eso también aplica para el universo ¿cierto? habían cenizas habían cosas que estaban ocurriendo bajo cuerdas había una organización por allá estaban haciendo complots bajo cuerda no había una sola estrella la luz se había enfriado y nadie vivía si pudiéramos viajar en el tiempo si pudiéramos construir máquinas en el tiempo a mí que me lleven allá ah yo quiero estar allá a completa oscuridad completa oscuridad y tratar de ver si puedo ver algo bueno puede que esté en completa oscuridad pero yo les digo que podríamos por ejemplo oler el universo en este periodo porque aunque no había luz habían ya estaba la materia lista para armarse había algo que estaba pasando entre bambalinas y es que el universo está lleno de una sustancia que descubrimos hace poquito que se llama la materia oscura y esa sustancia pesa y ese peso hace que se reúna y se vuelva grumos el universo después del Big Bang se organizó antes de que hubiera estrellas en grumos y esos grumos atrajeron materia y esa materia que atrajeron los grumos esencialmente fue la que produjo la concentración necesaria para que naciera la primera estrella del universo imagínense en ese momento en la historia el momento en el que usted abre los ojos y ve la primera estrella nacida en la historia del universo se calcula que en tiempo cósmico eso ocurrió más o menos a las 12 y 10 minutos del mediodía al universo le tomó de 12 horas 10 minutos a ser la primera estrella en estos días contaba por ahí en las redes sociales que es interesante porque hasta ese momento solamente el universo estaba hecho de hidrógeno y helio pero cuando nacen las primeras estrellas el universo empieza a ensuciarse a llenarse de otros elementos químicos entre ellos los elementos químicos con los que se fabricó la campana del Big Bang si usted se pregunta de dónde viene la materia de la campana del Big Bang que esencialmente es cobre estaño debe tener hierro también la respuesta es muy sencilla la campana del Big Bang está hecha de una materia que se produjo más o menos en un día de 12 horas cuando eran entre las 2 y 15 y las 12 y 25 de la mañana perdón se produjo cuando se formaron las primeras estrellas y las primeras galaxias lo que ustedes ven en esta imagen creanlo o no son no, no lo crean en realidad es una representación pictórica de los fragmentos de la Vía Láctea a pesar de que a usted le parece que el mundo es muy organizado y muy bonito ¿cierto? sobre todo a su alrededor cuando usted ve la organización el universo es lo más parecido que usted puede ver a los remolinos en el agua en una quebrada arríme a una quebrada con un niño y póngalo a ver la quebrada y diga usted que ve ahí no, pues yo veo el agua remolinarse por allí veo un remolinito que se convierte en 20 remolinos ¿cierto? y así sucesivamente así fue el universo antes de que viéramos la organización que vemos hoy en día porque el universo nos parece muy bonito muy organizado de ocho planetas tiene el sistema solar el sistema solar pertenece a una galaxia ¿cierto? la galaxia pertenece a un grupo de galaxias todo ese orden en realidad emergió a partir del caos esto que están viendo aquí es el origen de la vía láctea obviamente no es una película real no podríamos hacerla sin tener máquinas en el tiempo sino que es una simulación hecha por computadora de cómo se formó la vía láctea y lo que uno ve ahí es que la vía láctea es un despelote o fue un despelote se formó en medio de un despelote producido por un lugar el lugar por ejemplo en un río hay un hueco y cuando el agua pasa a través de ese hueco siente el bajón e inmediatamente el agua se remolina en este caso el hueco alrededor del que se remolinó la materia que formó la vía láctea era un hueco producido por la materia oscura la materia oscura que no se ve que supuestamente que está en esta habitación está en esta habitación fue la que remolinó la materia que ustedes ven ahí y que formó miren al final aparece una escena que más o menos nos recuerda lo que es la vía láctea el origen de la vía láctea entonces se remonta a aquel periodo en el cual digamos la materia se estaba remolinando alrededor de la materia oscura estamos hablando de repito el inicio fue más o menos a las 2 y 25 de la madrugada cuando todo el mundo estaba dormido y durante toda la madrugada se estuvo formando la vía láctea y con la vía láctea obviamente se formaron todas las estrellas que fabricaron los elementos químicos que esencialmente se necesitaba para crear a la tierra el caldo del que surgió la tierra y la campana del Big Bang y la materia de la que hicieron a los músicos de Super Tram todo ese caldo fue fabricado durante la madrugada en el horario nocturno que es más o menos como la materia oscura del mundo laboral uno no sabe qué pasa por la noche pero en estos días salimos de cine por allá en los molinos y vimos a la gente trabajando ya habían cerrado el éxito y vimos a gente trabajando adentro y caímos en cuenta es que verdad que alguien trabaja por la noche en el éxito hay cosas que ocurren en el momento en los que usted cree que no pasa absolutamente nada en la madrugada del universo se creó las sustancias químicas que nos tienen hablando o haciendo esta conferencia más o menos había pasado la mitad de la historia del universo y ya teníamos la receta lista para la formación del universo en un rincón de la vía láctea y esto es muy importante antes de que terminara la vía láctea de formarse empezó a formarse el sol ustedes saben que nosotros somos hijos del sol pero hay una cosa muy interesante es que somos unos hijos medio bastardudos porque resulta que en realidad nosotros no somos no estamos hechos de sol sino como de lo que sobró de la obra el sol empezó a formarse más o menos hace a las 8 am del día cósmico empezó a formarse a las 8 am del día cósmico y lo que sucedió esencialmente lo que los astrónomos saben es que cuando el sol empezó a formarse sucedió algo parecido a lo que pasa cuando se construye un gran edificio y es que a veces a uno le sobra cemento varillas y ladrillos nosotros somos el material basura que no cayó en el sol ¿cierto? somos los que se salvó de caer en el sol y ese material basura esencialmente se crearon los planetas y la tierra hoy en día los astrónomos están muy preocupados porque ¿cómo hace uno para empezar a partir de basura y hacer un ser humano? una lagartija ¿cierto? el congreso de los Estados Unidos a partir de basura bueno no me refiero a que usted arranca de polvo imagínense la siguiente idea usted va a pasar una volqueta y la volqueta deja detrás de sí una nube de polvo ¿cómo hace usted para pasar de polvo que está flotando en el aire a crear planetas biosferas anillos planetarios etcétera hay un gran misterio que es casi tan grande como el misterio del Big Bang y es ¿cómo hace usted para pasar de polvo a rocas y de rocas a planetas? bueno en realidad pasar de rocas a planetas es muy fácil porque todos sabemos que cuando hay alguien que empieza a ganar más plata en un barrio ese tipo va a ser multimillonario por una razón muy sencilla se llama un runaway process y es que cuando una persona tiene medio platica en la del barrio es el que monta la tienda y una vez tiene la tienda ya para arriba porque empieza a ganar plata entonces monta sucursales de la tienda y después las sucursales convierten en el éxito y cosas así bueno entonces resulta que los planetas crecieron a partir de rocas en un proceso parecido unos cuantos eran un poquito más grandes que los demás y con solo ser más grandes usted ya tiene la garantía de que va a ser multimillonario la tierra es uno de los ganadores vivimos en la superficie de una roca ganadora una roca que tenía tres kilos más que otra y por esa misma razón se convirtió en lo que vemos en ese entonces también nació la luna y como ustedes saben en un fenómeno absolutamente violento diez minutos del tiempo cósmico tomó solamente hacer a la tierra y a la luna diez minutos miren que el indicador del reloj no se ha movido digamos casi de esa posición repito estamos hablando alrededor de las 8 am el indicador de aquí de la hora está movido más o menos a las 8 y media de la mañana porque la tierra no la vio fácil en aquel entonces la tierra no la vio fácil especialmente porque cuando se formó estaba muy caliente el agua posiblemente estaba enterrada dentro suyo no la vio muy fácil pero tuvo un periodo muy digamos propicio especialmente para la historia que nos ocupa y fue un periodo en el cual llegaron muchos cuerpos de afuera del sistema solar empujados por la gravedad de los planetas gigantes que produjeron o que trajeron el agua a la tierra toda el agua que bebieron los hombres que viajaron y salieron de África y los que fundaron el reino de Inglaterra toda esa agua posiblemente cayó en una u otra etapa del cielo en la tierra y ahí empezó eso ocurrió más o menos a las 8 y 30 de nuestro horario universal en un momento más o menos no muy lejano al momento en el que la tierra ya tenía agua ¿cierto? apareció o ocurrió un milagro químico dentro del agua estamos contando la historia del Big Ben la reina Isabel la reina Isabel empezó también como una bacteria en el fondo del océano y es que nadie sabe exactamente dónde pasó esto nadie sabe exactamente dónde pasó esto y a propósito todos sabemos dónde ocurrió el Big Ben en todas partes ¿cierto? en cada rincón de Medellín ocurrió el Big Ben ¿por qué? porque el Big Ben simplemente es la burbuja posterior a la inflación en la que se que se llenó de energía y de partículas pero la vida la vida comenzó en algún lugar en alguna parte en alguna parte y algunos piensan y parece que es la idea más acertada la vida nació desde el principio en el fondo de los océanos y la razón es más o menos sencilla la superficie de la tierra era un desastre en aquel entonces empezando porque no había ¿cierto? los continentes nacieron en un punto digamos de la historia había luz ultravioleta en cantidades importantes digamos en el cielo la cosa no era fácil en aquel entonces entonces se piensa que todo arrancó en el fondo del océano más o menos a las 8 y 40 de este tiempo cromológico ya empezamos todos a trabajar en el día cósmico y ya empieza a haber el primer pegote en algún momento si la reina Isabel hubiera empezado con bacterias que vivían en el fondo del océano pues en este momento sería un organismo multicelular submarino pero por alguna razón milagrosa la reina Isabel es algo más que eso bueno propiamente la reina Isabel no pero ocurrió un fenómeno muy interesante que logró que la reina Isabel finalmente fuera lo que es hoy en día y es que la vida logró conquistar la superficie y lo hizo gracias a un milagro fantástico y es algo que no sabemos los astrobiólogos si ocurre en todas partes y es que en algún momento la vida descubre la vida necesita energía y necesita materia para funcionar la materia está ahí en el fondo de los océanos uy hermano por los volcanes ustedes saben que usted llega y pone un pedacito de mata en la superficie de un volcán y de ahí salen cuatro árboles o sea los terrenos volcánicos lo que sale de los volcanes está lleno de materia para la vida la energía también estaba ahí en los volcanes en la superficie lo único que había es un desastre pura luz ultravioleta pero hay unos organismos en la historia de la tierra que se inventaron una manera de sacarle energía a la luz del sol la misma luz que mataba a otros fue luz que empezó a ser utilizada por estos organismos con un pequeño problemilla y es que cuando usted saca energía de la luz del sol de una cierta manera produce una de las sustancias que más odian las personas del planeta todas las personas que se aprecian de ser personas y de gozar de la vida odian el oxígeno hombre obviamente nadie lo odia cuando está asfixiado y necesita que le hagan una nebulización pues obviamente cierto nadie lo odia en el sentido de que el oxígeno es lo que mantiene la vida pero el mismo oxígeno que usted mantiene funcionando es el que te envejece envejecer es simplemente oxidarse en presencia de oxígeno una atmósfera rica en oxígeno el oxígeno es de las sustancias más nocivas que ha creado el universo y la razón es que es una sustancia que se le pega a todo a todo cierto es como le llaman de los que cierto pasan por donde uno está tomando y ahí está listo sacarle a uno lo que uno tiene cierto el oxígeno es una sustancia malévola en el universo malévola claro lo que pasa es que la misma cosa que la hace tan mala la puede hacer muy buena pero en cantidades moderadas todos básicamente vivimos por oxígeno pero gracias a que tenemos dosis personal de oxígeno cierto nadie puede tomar demasiado oxígeno porque o bien se envejece demasiado o simplemente se muere cuando estos organismos empezaron a utilizar la luz del sol para producir energía y vivir en la superficie envenenaron el planeta envenenaron el planeta y se murió la mayor parte de la vida de la tierra la mayor parte de la vida de la tierra gracias a Dios porque de esa vida que había no hubiera salido ninguna reina de Inglaterra cierto resulta que como sucede como sucede como sucede con la evolución natural con la evolución darwiniana una vez desaparece algo la evolución a punta de azar y de chances se crea una cosa que la reemplaza y efectivamente después de que los organismos fotosintéticos envenenaron el planeta aparecieron organismos que empezaron a aprovechar el veneno que había producido esos organismos estamos hablando de que para la época para el tiempo que estamos mostrando aquí las 10 de la mañana acuerden que más o menos a las 8 y 40 empezó la vida ya la atmósfera de la tierra había acumulado suficiente oxígeno y los animales empezaban perdón y los organismos que viven del oxígeno empezaban a sobrevivir con ese veneno hay una cosa fantástica con el oxígeno y es que oxida no hay que ser muy bueno para hacerlo pero hay una cosa que es más fantástica sobre la oxidación y es que es un fenómeno que te permite o que te hace cambiar muy rápidamente los organismos que viven del oxígeno tienen a su disposición un combustible tan poderoso y tan bueno es como pasar de que se yo de tener carros alimentados con vapor o con carbón a tener carros alimentados con gasolina digamos pura entonces estos organismos alimentados con oxígeno pudieron empezar a hacer cosas fantásticas y una de ellas fue que montaron cooperativas y las cooperativas se empezaron a volver increíbles es algo fantástico durante la mayor parte del tiempo que existió la vida en la tierra fueron organismos que iban por su lado puros individualistas capitalistas salvajes en el momento en el que el oxígeno empieza a reinar en la tierra se empiezan a formar cooperativas y dentro de las cooperativas empieza a aparecer la división del trabajo y todo lo que ustedes están viendo aquí son las primeras cooperativas que existieron en la vida en la tierra más o menos cuando el universo tenía una edad de unos eran las 11 y 30 m solo falta media hora para que llegue el mediodía ocurrió una cosa que no se entiende todavía muy bien en la historia pero los organismos multicelulares relativamente simples que existían hasta ese momento empezaron a convertirse en monstruos de ciencia ficción como los que ustedes ven aquí este es el momento en el que empieza la reina Isabel y usted a ser viable cuando usted empieza a ver un planeta que hace esto estamos hablando de que la cosa con la vida empezó a las 8 y 40 de la mañana de tiempo cósmico y solamente hasta las 11 a.m empezó la cosa a tener a aparecer digamos que en ese universo iba a aparecer de alguna manera digamos un Big Ben esto es lo que pasó y esencialmente la historia de la vida nos cuenta que una vez ocurrió la aparición de estos organismos multicelulares muy complejos lo que siguió fue o lo que sigue simplemente una historia fantástica de variaciones y de surgimiento de adaptaciones y de organismos fantásticos y maravillosos que hacen de todo esencialmente mucha gente sueña y piensa cómo son los extraterrestres cómo son los extraterrestres y hay una manera muy sencilla para imaginarse cómo son los extraterrestres preséntele a un español un armadillo un español del siglo XV muéstrele un armadillo los españoles no conocían los armadillos cuando llegaron a España los españoles vieron un animal que decían en las crónicas parecía un caballo con armadura era un animal absolutamente desconocido para los españoles no hay que ser un astrobiólogo ni una persona muy inteligente para imaginarse cómo son los extraterrestres lo único que uno tiene que hacer es viajar a una selva y dar un palazo en la tierra y ahí salen unos gusanos parce que es haga de cuenta extraterrestres ¿cierto? o no es sino meterse en un submarino y meterse por ahí dos kilómetros en el fondo del mar y prender un bombillo y usted empieza a encontrarse extraterrestres cada uno de los experimentos que ha hecho la biología en la tierra bueno obviamente están relacionados con esos primeros organismos pero esencialmente es un experimento absolutamente nuevo es increíble que en medio de toda esta experimentación la tierra pudo haber seguido así por mucho tiempo surgieran animales especiales como estos ahí está la reina Isabel ¿cierto? ya estamos bastante cerca ¿cierto? siempre menciono la reina Isabel pues para que me entiendan por dónde es que va la historia ¿cierto? y es aparecieron unos animales que entre sus características importantes está el hecho de que tienen comportamientos sexuales muy complejos esto lo digo a propósito del debate que hay en Colombia ¿cierto? el debate de la naturalidad o no naturalidad de ciertas digamos preferencias sexuales y es para decir que si algo hace especial a nuestro grupo animal es que la sexualidad es interesante ¿cierto? la sexualidad de una hormiga o la sexualidad de qué sé yo hasta un perro es bastante aburrida y eso que no tampoco los perros también tienen sus cosas interesantes bueno en el mundo de esos experimentos surgieron un grupo de animales un experimento un grupo de animales lo llamamos los simios en realidad técnicamente lo llaman los homínidos que entre otras cosas se caracterizan por tener un comportamiento sexual complejo y porque son completamente omnívoros ¿cierto? comen de todo y bueno tienen comportamientos también digamos en grupo complejos los homínidos surgieron aproximadamente un minuto antes de que terminara nuestro día cósmico homínidos dentro de los homínidos hay unos muy especiales que descubrieron o la evolución los puso en este camino que caminar en dos patas ¿cierto? dos piernas que es una pendejada en dos patas yo tengo dos patas en dos patas les da una ventaja les da unas ventajas evolutivas en particular les libera dos miembros que pueden utilizar no tiene cuatro cuatro extremidades porque tiene que utilizarlas todas para caminar si más bien puede desarrollar un cerebro poderoso esto que ustedes ven aquí es la primera conexión entre la historia cósmica que acabo de contarles y el Big Ben estas son las primeras huellas de los antepasados más remotos de la humanidad en Gran Bretaña eso que ustedes ven ahí en una playa que parece simplemente la arena removida por el agua son huellas en roca de los primeros homíninos descubiertos en el occidente de Europa o sea que en este momento empieza la historia del Big Ben reciente en realidad estos homíninos no son aparecieron apenas un segundo antes de que terminara la historia estos homíninos no son los más interesantes de todos no todos los homíninos son interesantes hay unos homíninos gorila es un homínino todavía sobrevive pero hay un grupo de homíninos muy especiales que se los llama los homos y ese grupo de homíninos que son esta banda está aquí posando para las fotos de esta banda que ustedes ven aquí que solamente contiene una muestra de algunos de los homos grupo de homíninos muy especial este grupo tiene una característica fundamental y es que son altamente adaptativos y les encanta patonearse la tierra estos animales a diferencia de lo que sucede con muchos otros no necesitaban balsas naturales para desplazarse de un lugar a otro en el planeta los animales que conquistaron Australia por ejemplo muchos llegaron en balsas o los que conquistaron las islas de la Polinesia llegaron en balsas naturales atrapados en balsas una pobre lagartija montada en una hoja de palmera durante 15 días obviamente no necesita nada y cuando llega se sale y usted no se tiene que esperar un millón de años para que nazca una especie nueva ahí esto no que nos vamos a esperar que la balsa nos lleve arranquemos a patonear por el planeta el grupo homo es un grupo muy especial con esa característica le gusta patonear y es altamente adaptativo si usted vive en África la temperatura típica es de 30 grados pero si sale a patonear y se va para la Siberia ya la temperatura típica es 30 grados bajo cero un animal si usted lleva un perro de la pradera de África a vivir a Siberia el perrito le dura como 8 días allá antes de que lo coman los lobos también estos animales eran capaces homos el grupo homo de patonearse la tierra y como ustedes ven recorrieron el planeta ustedes saben que la patoneada más grande que ha pegado el hombre en la historia se demoró 100 mil años patonearse para los que quieren recorrer la tierra echando dedo cuidado 100 mil años se demoró homo sapiens en patonear claro que es que era una patoneada como perezosa llegaban y caminaban y se quedaban como 5 mil años en un lugar y después patoneaban y se quedaban otros 2 mil en el otro así no rinde pues pero bueno algunos de esos homos especialmente un grupo particular el homo sapiens con ciertas adaptaciones particulares y esas adaptaciones ya no eran visibles ya no se les veía por fuera ¿cierto? yo he visto muchos seres humanos parecidos a esto ¿cierto? homo sapiens no es que dígame si no no sé no se va para cualquier parte el éxito y dos o tres parecidas hay adaptaciones que tenía el grupo el grupo del que venimos nosotros y una de ellas es una adaptación muy importante y es que estos tenían una capacidad de tener algo especial o que algo ocurriera diferente dentro de sus cabezas ¿cierto? sin necesidad de que estuviera digamos hubiera sido escrito en sus genes estos homos son los la única especie de homíninos capaces de producir información que no está escrita en sus genes piensen en un gorila ¿qué información produce un gorila? o incluso incluso un neardental el homo sapiens neardentalis que es un homo ¿qué información producía? no eran capaces de parece de comunicarse en lenguaje hablado no hacían no escribían obviamente no construían monumentos en cambio los homo sapiens hemos llenado el planeta de información hemos llenado el planeta de información es esa especie la especie que construyó el Big Ben y que comenzó más o menos hace 40 mil años a hacer cosas como el Big Ben este es el antepasado remoto del Big Ben todavía no se sabe hace cuánto se construyó pero fue construido por los homo sapiens que vivían en Gran Bretaña en ese entonces es difícil porque aunque los homo sapiens de aquel entonces eran capaces de comunicarse y de producir información esto no está en el genoma de ninguno o sea ninguno dice no es que en mis genes está Stonehenge yo va a construir un río negro no esta cosa surgió de la interacción esto es una cosa absolutamente nueva una cosa absolutamente nueva en la invitación a la conferencia yo decía que la historia del universo es una historia con dos Big Bans el primero es el Big Bang de la inflación el Big Bang posterior a la inflación en donde se creó toda la radiación la energía y las partículas del universo y el segundo Big Bang es el Big Bang informático del nacimiento del hombre esta fue una idea que me llegó a mí en un día en la feria del libro cuando hicieron una exposición especial sobre Leonardo sobre Julio Verne yo decía cuántos universos existen en la literatura cuántos universos existen cuántas religiones hay en el mundo o sea es un solo universo son los mismos electrones el mismo hidrógeno y el helio comparado con el acervo cultural humano el universo es un chiste es un chiste es absolutamente chistoso y ridículo completo la vía láctea es un chiste al lado de cualquier religión del mundo incluso hay un cálculo numérico que se puede hacer y es el siguiente si usted calcula cuántos bits de información si usted considera que la información es algo valioso hay en la tierra únicamente producidos por la organización natural de la información a través de la historia del universo y le pone un número tan hay tantos bits y a continuación calcula cuántos bits han sido producidos por la evolución de la vida incluyendo los bits creados por la literatura el número es asombroso superamos en un cuatrillón de veces la cantidad de información producida por el Big Bang en la tierra por la evolución natural de la tierra un Big Bang informático y el Big Bang se vio escrito en roca desde este entonces si un si un extraterrestre visitara la tierra se quedaría nunca saldría de aquí porque se quedaría en las profundidades de la literatura y la cultura piensen que ustedes han vivido con clases de historia toda la vida pero un extraterrestre que viene y usted empieza a contarle sobre los romanos es un berraco extraterrestre que nunca se va de aquí no cuénteme esa historia pero completa como así cierto anda alguien que nunca ha oído hablar de los romanos o un extraterrestre que llega y usted le dice vale voy a leer un cuentico Tom Sawyer no ese extraterrestre le dice me lee la literatura pero completa cuando le va a leer usted toda la literatura hombre manda a traer a los niños de su planeta para que se queden leyendo en la tierra cierto ahí la tierra es mucho más que esa bola azul cierto y ha producido cosas fantásticas es increíble que el Big Bang haya producido por ejemplo el senado romano o que haya producido el imperio romano esto es producto del Big Bang esencialmente cada piedra que hay en la tierra cada digamos estornudo suyo y cada programa de televisión novela barata es realmente un producto del Big Bang entonces usted puede reclamar ese derecho siempre para vender por ejemplo cierto usted puede ir para el parque de río a vender por ejemplo agua del Big Bang cierto vendo agua del Big Bang cierto 5 mil pesos la botella ah no no un momentico 5 mil es lo que vale cierto no vendemos la poned 20 mil pesos la botella el Big Bang produjo el imperio romano el imperio romano fue dueño de una buena parte de Europa es un chiste comparado con el imperio con el imperio inglés y el imperio romano lamentablemente sufrió terribles pérdidas durante el medioevo y fue reemplazado en Inglaterra por el grupo un grupo germano los anglosajones que se establecieron en ese país y crearon el imperio el imperio inglés que construyó finalmente el palacio de Westminster y en el que finalmente en el siglo XIX se construyó el Big Bang no sería posible sin ninguno de los eventos anteriores sin las células fotosintéticas sin los dinosaurios sin la banda esta que empezó a crear cosas imaginarias por allá hace 40 mil años ninguno de esos eventos es imprescindible para crear el Big Bang o el pueblito paisa o sea usted puede poner cualquiera de esos todos esos eventos están aparentemente encadenados de una forma mágica para crear lo que vemos hoy en día no se conformen entonces con una historia que se reduce simplemente a contar los chismes de la realeza inglesa que ridiculeza esa historia hombre cuéntenme una historia tampoco se conformen ni siquiera con la historia de los biólogos piensen siempre la historia como la historia en un contexto muy grande entonces a ver repasemos para que nos llevemos esto para la casa este digamos es como la síntesis de esta historia repasemos cuáles son los momentos más importantes de la historia del Big Bang que como vemos se realizan antes de eso entonces comienzan con un bang un gran Big Bang que ocurre después de la inflación a la medianoche el universo le toma más o menos aproximadamente una hora en formar las primeras estrellas y los bloques constitutivos de la galaxia de las galaxias de ahí se toma toda la madrugada para fabricar los elementos químicos con los que se hacen las campanas y los ladrillos y esos elementos químicos terminan atrapados en la tierra en el sol pero los elementos químicos no son suficientes algo pasa creemos que pasa en muchas partes y los elementos químicos se organizan producen pegote vida la vida evoluciona la mayor parte del tiempo es microscópica pero en algún momento se vuelve macroscópica más o menos alrededor de las 11 de la noche se vuelve macroscópica y esa vida macroscópica evoluciona se juega digamos un chance todos los días un baloto todos los días hasta que eventualmente en medio de todo ese juego y por puro azar surge un animal que camina erguido y que se inventa historias y se la cuenta a los hijos no solamente le enseña a pescar porque es que era la diferencia los homo sapiens no solamente le enseñaron a pescar a los hijos sino que además se inventaban historias sobre monstruos que vivían en el río los neardentales no hacían eso entonces eso nos diferenció y nos permitió entonces finalmente construir el Big Ben entonces la historia completa del Big Ben desde el que podríamos llamar un verdadero principio muy bien eso es básicamente lo que quería contarles bueno no sé si si exista alguna pregunta o sea ojalá bien fácil ojalá bien fácil para para que la hagan en este momento un par de preguntas pues para compartir algunas ideas también valen preguntas correcciones observaciones bueno no me gusta hacer la mom pero esta es la mejor conferencia a la que yo he de mi vida espérate espérate no te entendí ¿cómo? pues yo estoy quisiera hacer muchas preguntas pero voy a hacer solo una para no abusar entonces la pregunta es si el multiverso como tal es eterno o tiene principio o si hay diferentes modelos inflacionarios que unos conducen a universos multiversos con principios y otros que no tengan principio gracias bueno como les decía después de hacer esta esta decantación de las teorías que tenemos sobre el sobre el funcionamiento fundamental de la naturaleza esencialmente la conclusión a la que llegamos es que el escenario más más digamos el escenario inevitable es el escenario de un universo inflacionario caótico no hay ninguna razón para pensar que ese universo haya tenido un principio o sea en principio ha existido por siempre pero obviamente las puertas están abiertas para hipótesis aún más simples que esas entonces aquí hay que asumir la actitud de los científicos y es mientras esa sea la más sencilla la asumimos la asumimos la compartimos en la revoltería y la compartimos con los amigos en diciembre tomándose unos roncitos ahora el día de mañana si cambia pues mejor hay de qué hablar en el siguiente diciembre lo que pasa es que la gente ya se toma muy en serio cuando cambia la ciencia ah no pues que es científico un día dicen que el chocolate hace daño el otro día ya dicen que ya no ¿cierto? ¿qué? ¿pero qué? bueno no ¿cierto? entonces un día usted deja de tomar chocolate el otro día ya lo puede volver a tomar y al otro día bueno es una manera de burlarnos de ese fenómeno pero en realidad la ciencia es así entonces yo diría por ahora no por ahora es eterno es eterno y hay múltiples aunque hay alternativas no son las mejores no son las más sencillas hola profe ah sí yo voy a disberto bien ustedes la inflación cósmica es lo mismo que la singularidad cósmica esa es una muy buena pregunta que apuntan a la noticia que yo hace poquito no la singularidad la singularidad es un concepto que yo creo que es difícil de creer y es la idea de que en el principio en el principio no había absolutamente nada y que el universo nació de volumen cero cero volumen cero y es difícil de creer porque es difícil pensar que haya algo en un volumen cero ¿cierto? ah pero ¿cómo así? si usted cree que hay algo en el vacío ¿cómo no va a creer que hay algo en un volumen cero? sí, parecen cosas parecidas pero no 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 son cosas parecidas pensar que hay algo en un volumen cero es extremo entonces singularidad es creer que hay algo en cero volumen vacío es hay un volumen y adentro supuestamente no hay nada de lo que usted naturalmente cree que puede haber entonces esa es la singularidad yo creo que casi nadie piensa que la singularidad puede ser posible algunos creen que en el centro de los agueros negros hay singularidades por ejemplo pero muchos dicen no, no, singularidades no, es muy difícil bueno me gustaría saber por qué pensás o qué decir sobre la teoría de la velocidad variable de la luz que pues hace poco estaba leyendo algo de Joao Maguello y pues me gustó pues mucho pues me pareció chévere lo que expuso sobre la inflación y los problemas que tenía sobre la penitud y todo ese cuento y pues como qué decir vos sobre esa posibilidad que no es la más sencilla es decir en este principio racional de asumir asumamos lo más simple lo más sencillo es asumir que la velocidad de la luz es una constante ahora pero tampoco puedes te vas a quedar pues ahí en el concepto de lo más sencillo pues no te vas a mover no, no, no punto es con la evidencia que hay es lo más sencillo el día que Joao Maguello muestre una predicción que él haga con su idea de que la velocidad de la luz cambia o explique un fenómeno mejor que la teoría que dice que la velocidad es constante ese día empezamos a cambiar el mantra empezamos a decir la velocidad de la luz no es constante la velocidad de la luz no es constante y ese día no acostumbramos a esa idea por ahora la más sencilla la velocidad de la luz es constante hola Jorge muchas gracias muchas gracias por la conferencia muy bacana muy simple y digamos que yo te creo todos te creemos que si hay varios universos si hay varios universos donde las leyes pueden ser diferentes entonces habrá otro universo donde haya una gravedad que repela pero si es una espuma entonces hay posibilidad de que se junten esos dos universos y si sí qué pasa entonces cuando se juntan esas dos regiones eso es pregunta de niño de tres años pues súper ingenua qué pasa cuando se juntan esas dos regiones y hay leyes que se contradicen por alguna por así decirlo correcto la idea de que se puedan juntar es una idea que viene de la creencia de que estamos hablando de una espuma real si me entiendes de que de que la espuma crece y al crecer las burbujas eventualmente se tocan pero esa esa creencia viene del mal entendido también digamos muy normal de que la espuma está en una dimensión espacial adicional nuestra burbuja tiene cuatro dimensiones y no hay evidencia de que haya una quinta dimensión ni espacial no hay una quinta dimensión espacial entonces estamos hablando de que la burbuja es una burbuja en todas las dimensiones que puede existir entonces no tiene sentido pensar de que las burbujas crecen en una quinta dimensión y chocan como les digo si quieren imaginarse de algo porque es que claro como uno no puede imaginarse ni la cuarta ni la quinta eso usted dice cierra los ojos y simplemente piense que es que existe un espacio infinito en todas direcciones o sea para arriba para abajo para los lados es un espacio infinito y que simplemente hay regiones de las que usted no puede escapar porque está limitado por la velocidad esas regiones de las que usted no puede escapar son esencialmente primero el universo observable y usted no puede escapar de esas regiones porque usted no puede ir muy rápido y usted camina y camina y el universo se expande y usted no puede salir de ahí entonces si el universo sea infinito en todas las direcciones usted no puede salir de ahí después hay otro problema supongamos que pudiera salir ¿cómo? con agujeros de gusano los agujeros de gusano en cortocircuitos en el espacio entonces usted podría de repente meterse por una boca y salir afuera de esa primera barrera aún si usted sale de esa primera barrera usted empieza a caminar y tiene que caminar un uno seguido de diez mil millones de ceros entonces ya hay una segunda barrera y es una barrera digamos espacial ¿cierto? pero digamos que usted la pudiera caminar y ahí llega usted a otro universo ¿cierto? ahora va a haber otra barrera ¿cómo será? esto es una cosa que se puede especular ¿cómo será cuando uno da un paso de un universo donde la velocidad de la luz es 300 mil kilómetros por segundo a uno donde es 80 kilómetros por hora? ¿cómo será esa frontera? esa frontera si es una cosa que todavía no se entiende muy bien no hay leyes de la física que lo expliquen no hay leyes serían unas superleyes leyes que irían más allá de las leyes de aquí y las leyes acá que nos dirían qué pasa cuando usted cambia de leyes entonces no la tenemos fácil para comunicarnos con otros universos para tener contacto de alguna manera con otros universos solo hay una cosa y es que nuestro universo cuando nació nuestra burbuja estaba en contacto posiblemente causal con burbujas cercanas y entonces en el momento en el que se expandió esas regiones que estuvieron en contacto pudieron haber quedado con una huella de las regiones vecinas y algunos piensan que esa huella la podríamos encontrar hay una esperanza ahí Roger Penrose que es el amigo de Hawking tiene esa idea en la cabeza vamos a buscar algo así como la cicatriz la cicatriz donde estábamos pegados a los universos vecinos en el ombligo eso el ombligo cuando nos cortaron el problema es que tenemos una zona bastante amplia para explorar si uno buenos días muchas gracias por la conferencia la pregunta mía es relación entre la teoría de las cuerdas y la teoría del multiverso estamos viviendo en un universo multidimensional multiversal bueno la teoría la teoría de cuerdas es una teoría la teoría más sencilla y más espectacular para explicar algo que no tenemos que explicar ese es el único problema la teoría de cuerdas es hermosa es bellísima como lo es también la torre del reloj es un edificio espectacular uno se puede quedar ahí por horas tomarle fotografías etcétera pero más allá de lo hermoso lo sé la torre del reloj no sirve para acomodar enfermos por ejemplo uno no puede meter ahí enfermos no la torre del reloj tiene digamos sí es una función estética la teoría de cuerdas en este momento parece que tiene una función estética ¿qué explica la teoría de cuerdas? ¿qué puede explicar la teoría de cuerdas? la teoría de cuerdas puede explicar la idea de que posiblemente al principio muy al principio el universo solamente estaba hecho regido por una sola fuerza ¿cierto? esa es la idea no, pero lo que pasa es que la teoría de cuerdas la idea que vende principalmente es un universo multidimensional es lógicamente posible tener un universo de 11 dimensiones entonces estamos en un universo multidimensional multiversal y son múltiples universos multidimensionales sí, entonces ¿qué sucede? la teoría de cuerdas fue creada para que la gravedad y las demás fuerzas sean una sola pues la pregunta es ¿por qué queremos que sean una sola? ¿para qué? que podría no serlo entonces ¿qué sucede? fue creada para resolver un problema que no sabemos si es un problema realidad ahora trae consigo un montón de cosas que es donde los físicos ya empiezan a preocuparse entre ellas dice que por ejemplo para que la teoría funcione necesitan 11 dimensiones ah, pero entonces uno dice ¿y dónde están? ¿dónde están las 11 dimensiones? y uno dice no, pues no se ve en hombre vos a duras penas sos capaz de imaginarte algo en 3 dimensiones te vas a imaginar algo en 11 ¿cierto? y resulta que no los físicos no solamente se las pueden imaginar sino que pueden hacer experimentos yo los puedo llevar a un laboratorio aquí a la de Antioquia y hacemos un experimento pues en 11 dimensiones pues papá ay María el llamo billar en 11 dimensiones va pues experimento para jugar en 11 dimensiones usted llega y coge una bola de billar y la pone encima de una mesa y lanza otra bola con un taco ¡tan! y se la dispara esta bola entonces hay varias posibilidades la más normal es que la bola pegue ¿cierto? se quede quieta y la otra bola sigue a movimiento la otra posibilidad es que le pegue de ladito y al pegarle de ladito salga volando esta para este lado pero todos sabemos que si esta sale volando para un lado esta no se queda quieta ¿cierto que no? esta tiene que seguir moviéndose para el otro lado eso se llama la conservación del impulso del movimiento el movimiento tiene que conservarse pero no solo en magnitud así como cuando la bola llega ¡pum! y esta se queda quieta y esta sigue en movimiento es porque le pasó todo su impulso sino que también tiene que conservarse en dirección si esta bola viene moviéndose hacia el norte y de repente una bola empieza a a moverse hacia el oeste pero si era puro norte porque está moviéndose hacia el oeste ah es porque hay algo que está moviéndose hacia el este que lo compensa entonces el experimento 11 dimensiones es muy sencillo usted llega y coge la bola de billar ¡pum! golpea y resulta que esta bola queda aquí y esta bola queda aquí y se quedan quietas pucha ¿qué pasó? si era puro norte ¿para dónde se fue ese norte? y resulta que lo que pasó es que cuando llegó esta bola queda aquí salió para la quinta dimensión y esta queda aquí salió también para la quinta dimensión pues en dirección contraria ese experimento se puede hacer se puede hacer entonces ¿cuál es la solución de la teoría de cuerdas? hay un mecanismo ustedes miren compactificación ¿cuántas cuáles son las dimensiones de un hilo? las dimensiones de un hilo tres dimensiones si usted lo ve con un microscopio pero para una hormiga las dimensiones de un hilo es una usted lo puede caminar hacia adelante si la hormiga trata de caminar hacia en dos dimensiones o en tres tiene que dar un paso hacia afuera y cuando da un paso hacia afuera vuelve y cae en el mismo punto entonces lo que dice la teoría de cuerdas es ¿sabe por qué no le funciona al experimento el billar? porque la bola de billar sale y esta sale para la quinta dimensión y ahí vuelve al mismo punto entonces no tendría sentido porque entonces al volver al mismo punto en la quinta dimensión entonces no habría entonces ¿qué sucede? realmente en el universo que observamos dice la teoría de cuerdas todas las demás dimensiones están compactificadas métame ese gol entonces entonces todavía muchos físicos que dicen que es una teoría muy buena para explicar una cosa que todavía no necesitamos explicar bueno hola Jorge una cosa yo tuve una pregunta relacionada con la que te hicieron allá arriba sobre sobre la combinación esta de las leyes cuando se haya un contacto de los universos ¿cierto? vos respondiste lo de la parte de que no están necesariamente compartiendo el espacio ¿cierto? pero pues yo me pregunto si será pues como los decís que se están expandiendo indefinidamente llegaría un momento en que se disuelvan en eso sobre lo que están flotando o o que pasará así claro y también porque porque no es plausible que compartan una misma dimensión estos universos y que no se se disuelvan todos juntos en el multiverso la razón por la que no comparten todos el mismo espacio porque no es todo un gigantesco universo inflacionario es la misma razón por la cual cuando una cosa se congela no se congela igual toda al mismo tiempo en todas partes ¿cierto? cuando una cosa empieza a congelarse usted sabe que empieza a congelarse en algún lado de alguna manera cada uno de los universos en los que nosotros vivimos cada uno de los universos del multiverso son lugares donde el vacío ¿cierto? se congeló se pasó a otro vacío de forma diferente en algunos lugares no ha pasado y están todavía hay burbujas del multiverso que todavía están creciendo desde el tiempo del Big Bang y se cree que en esas burbujas inclusive la teoría inflacionaria cree que puede haber lugares de nuestro universo en donde podría comenzar una inflación nueva ahí otra vez es como como que se derritiera el hielo el hielo ya se creó ya todo está el vaso está congelado pero por alguna razón en un pedacito vuelve y se derrite y entonces al derretirse volvemos al estado de vacío que produce la inflación indefinida ¿usted le imagina donde le nazca a usted un universo en la casa hermano? uy que nota oiga cobra entrada pero vea María usted imagina el patio de la casa en la casa del perro pum ahí nace un universo un Big Bang ahí güepucha puede pasar ¿cierto? por eso algunos temían con las colisiones en el entonces esa es la razón por la que no es uno solo pero mencionaste algo muy importante también y es que la teoría del multiverso y la inflación caótica no solamente predice que nacen burbujas y no que se mueren hay burbujas por ejemplo que nacen y un segundo después colapsan y mueren otra vez nuestro universo no parece ser ese en nuestro universo y todo depende de las leyes de la física de las leyes de la física con las que nazca nuestro universo nació y justamente tiene el impulso suficiente para que haya durado hasta ahora es más algunos dicen y eso lo vamos a discutir bastante en el curso algunos dicen que el universo si el universo hubiera tenido las leyes un poquito diferentes hubiera nacido y se hubiera colapsado en 100 millones de años hubiera nacido y hubiera durado un día y se hubiera colapsado y uno en un día no hace una reina Isabel ni por el berraco entonces ¿cuál es la idea? este universo es tal que nació y dio 13.800 millones de años que fue lo que necesitó para ser una reina Isabel y un Big Ben ¿cierto? entonces ahora ya hicimos el Big Ben ya que se acaba esta no todo parece indicar que nuestra burbuja va a seguir creciendo y posiblemente va a crecer hasta volverse infinitamente diluida pero sobre el futuro es mejor no hablar mucho ¿qué pasa? lo malo de ¿cómo es que es la frase? hay una frase muy famosa sobre las predicciones bueno pero se me olvidó última última pregunta porque tenemos tenemos que entregarle un material a los una pregunta de pronto se sale pues como de tema ¿cómo así? sí yo creo que nada se sale del tema el tema fue tan vasto haga una pregunta lo que sea que aquí voy a escuchar dale dale bueno es una pregunta boba pero la voy a hacer no 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 tiene que ver con un tema que se viene se discutió el año pasado en Estados Unidos sobre el citizen hearing no sé si lo has oído mencionar ¿cómo se llama? citizen hearing y está en pues en la web se reunieron pues diferentes países diferentes representantes diferentes gobiernos y hablan pues después del 68 hablan abiertamente sobre el tema de vida extraterrestre extraterrestre ¿cierto? de visitas pues de estos personajes y entonces eso está disponible pues eso incluso vale platica el que lo quiera conseguir testimonio de 36 horas de grabación bueno ahí se habla bueno que han venido que no han venido y si han venido de qué manera son estos personajes o si no son o esto es pura propaganda ¿cuál sería tu posición frente al tema ovni vida extraterrestre? todo que ver tiene todo que ver porque otra vez la defensa es la defensa por los ante la ausencia de una evidencia contundente las hipótesis se evalúan con principios racionales entonces la idea es depuremos busquemos de todas las explicaciones posibles busquemos la explicación que tenga menos hipótesis que lo obligue a uno a suponer menos cosas entonces yo siempre pongo este ejemplo las pirámides de Egipto ¿quiénes construyeron las pirámides de Egipto? entonces resulta que los egipcios lamentablemente no eran muy buenos escribiendo manuales de ingeniería no sé por qué o sea unos tipos que manejaban la ingeniería de esa manera ¿por qué razón no se escribieron los libros de ingeniería? no se hubieran ahorrado un tiempito hace seis mil años hubieran construido manuales de estructura de geodesia y los berracos lo único que escribían era de no sé cuántas gallinas le costó al rey compraba aquella reina ¿cierto? no sé cuántos no sé escribían sobre pendejadas religión y otras pendejadas bueno el caso es que resulta no, no digo pues pendejadas pero la religión de ellos obviamente no la nuestra entonces resulta que esta gente no escribió de ingeniería entonces la pregunta es listo ¿no tenemos evidencia del nivel de ingeniería del conocimiento del conocimiento de ingeniería de los egipcios? entonces ¿usted qué cree? entonces hay dos hipótesis en conjunto estoy pensando también por ejemplo hay una persona que dice que la secuestraron los extraterrestres que se la llevaron lo llevaron hasta ganimides etcétera y hay muchas evidencias que son así entonces ¿usted cómo explica eso? no hay evidencia suficiente solamente hubo un testigo en el caso de los egipcios no hubo testigos o los testigos pues se murieron construyendo las pirámides bueno ¿usted qué dice? hay dos posibilidades con los egipcios primera posibilidad vino una nave espacial de las pléyades con grúas láser le ayudaron a levantar esta es una explicación posible no es posible no sí vino una nave espacial con grúas láser le ayudaron a levantar las piedras con grúas láser existen ya las grúas láser las pusieron en su lugar se fueron se sentaron y hablaron con los faraones y les dijeron por favor no vayan a decir nada no digan que estuvimos aquí pero o si dicen pónganlos en los dibujos bien bien difícil que la gente lo entienda obviamente no vayan a pintar todas estas grúas levantando piedras no pongan caballitos y cosas así y pongan a esclavos y usted les da una explicación esa explicación y como no hay evidencia no hay evidencia y viene otro y dice no ¿sabe qué? los egipcios eran unos grandes ingenieros y no les gustaban los libros de ingeniería entonces ahí quedan listo entonces ¿usted por quién vota? ¿por el uno o por el dos? los dos son igualmente poderosos es que la ingeniería ¿quién dijo que la ingeniería era una cosa rocket science? ir a la luna es difícil pero levantar una pirámide para ahí que no es tan difícil entonces ¿a usted a quién le cree? al que dice lo único que supone es que a los egipcios no les gustaba hacer libros de ingeniería o al otro que tiene naves espaciales las playas de los extraterrestres etcétera entonces ante ante todas estas historias sobre la visita de los extraterrestres tenemos que decantarnos por la hipótesis las teorías con las hipótesis más sencillas entonces la hipótesis más sencilla que existe actualmente y ya lo han analizado es que cuando uno analiza todas las evidencias que existen en estos libros y en estos relatos y en estas anécdotas sobre las extraterrestres cuando uno las analiza pero así a fondo ya hemos hablado ya con los expertos en el tema los extraterrestres todos parecen ser humanos todos todos hacen cosas de humanos es muy extraño o sea ellos llegan aquí y no van a donde el presidente no ellos se van para donde el campesino y secuestran al campesino en vez de irse para donde el científico nunca han secuestrado a un científico nunca nunca nadie que tenga un doctorado en astronomía no, 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 no oiga se vienen desde las pléyades y dicen que no los quieren que los noten y llegan a México y prenden las lámparas de la nave espacial o sea como así que las lámparas o sea ustedes no han visto que hay aviones que no vuelan con lámparas aquí vuelan los arpíos de Medellín uno no lo escucha pero no los extraterrestres no quieren notarse eso sí pero prenden las lámparas encima de México que está llena de gente entonces uno analiza las historias y hay una teoría que dice todos los extraterrestres que han visitado la tierra desde el principio de la historia de la humanidad son humanos entonces esa es una teoría y es una teoría que yo creo que es la teoría más sencilla es la que creo más sencilla bueno la última Jorge ah sí la última sí la mía no pero creo que ya la digamos que ya la respondiste cuando supusiste la posibilidad de que un universo surgiera en el patio de tu casa y es cada burbuja de estas es un Big Bang cada burbuja es un Big Bang o sea lo que hay de fondo es este vacío que se manifiesta en diferentes lugares de vacío entonces cada vez que a él se le ocurre cambiar de naturaleza genera una burbuja y genera un universo sí es algo así sí el multiverso es inflacionario por naturaleza o sea el multiverso está lleno de burbujas inflacionarias las únicas burbujas que conducen a reinas Isabel o extraterrestres o a universos paralelos con vida son las burbujas en las que el vacío decae si el vacío no decae la burbuja se infla se infla da lugar a otras burbujas inflacionarias se infla y de vez en cuando por allí decae y al decaer forma partículas crea ocurre todo lo que hemos contado algunas veces ocurre a veces no ocurre entonces los universos son los que de esas burbujas inflacionarias en el multiverso son los que decaen el vacío decae el vacío se pasa a otro estado ok ñapita chiquita una burbuja a ver porque es que como están filmando entonces para que se escuche lo que están diciendo el agujero negro es lo contrario a una burbujita ah si es la teoría del Big Bang la teoría de Hawking las ideas de Hawking en realidad el universo tiene un horizonte tiene las mismas características de un agujero negro y efectivamente cada burbuja de esas tiene la misma estructura espacio temporal del interior de un agujero negro entonces ante la afirmación vivimos en un agujero negro la siguiente afirmación en el contexto de una revoltería es válida vivimos en el interior de un agujero negro le fían en cualquier parte donde se diga en cualquier parte este cae tomando cerveza gratis entonces aproveche esa esa ventajita bueno pero eso es la revoltería bueno entonces para los que están inscritos en el curso en el curso esencialmente es convertir esta conferencia en 16 reuniones en las que nos vamos a sentar no a a creer lo que está ahí sino a ver de dónde salieron esas ideas a profundizar en todo lo que estamos diciendo entonces las personas que están en el curso les vamos a pedir que vuelvan en más o menos unos 15 minutos que regresen aquí al auditorio no lo vamos a demorar es simplemente para darles una instrucción muy importante porque el curso se realiza en internet y a los demás pues estén en línea para que algún día entren al curso gracias 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 gracias